¡Ahora! ¿Dónde está el Rey Hiela? ¡Por allá! ¡Oh, sí! ¡Necesitamos un plan! ¡Elemental! Cuando los magos comiencen la batalla, nos escondemos allá como ratas miserables. ¡Por los rayos del sol que se oculta, la batalla de los magos ha comenzado! ¡Oh, chalas! Todos teníamos el mismo plan. ¿Y qué están esperando? Los opuestos. Los magos con poderes opuestos se enfrentarán primero. ¿Y tú eres mago? Sí. Yo me llamo... ¡Abracadaniel! Hola, Abracadaniel. Mi nombre es... Puño... Mágico. Cuidado, hermano. Se ve medio delicadito. ¿Quién es él? Es mi... Segunda cabeza mágica. Bueno, tiene razón. Yo solo entré al concurso porque creí que el premio sería dinero, pero solo es un beso. Es decir, ¿no te importa besar a la princesa? ¡Para nada! Si fuera el ganador, voltearía mi cara y nuestros labios... No se tocarían. Empujaría lejos a la princesa. Voltear y empujar. Voltear y empujar. ¡Este tipo es genial! Voltear y empujar. Bueno, voy de vuelta a mi cueva a esperar que alguien me mate. Adiós. Espera. Abracadaniel. No te preocupes por nada. Voy a protegerte. ¿Lo harás? ¡Claro, chavo! Además, tengo una idea para que me ayudes a salvar los labios de la princesa. Muy bien. Miren, los opuestos van a combatir. ¡Es trampa! ¡Está usando un arma! ¿Cómo es posible que el gran maestro no lo haya visto? ¡Chacos, desaparezcan! Oh, sí. Es mi oportunidad de detenerlo. ¡El mago de piedra! Ven a mí, lluvia de meteoros. El mago de piedra te convoca. ¡Arguleres! ¡Ay, no! ¡Jay, calazos en punto! Muy bien. Ahora ha detener al rey helado. Mi cuerpo es blando. Por eso sobreviví. ¡Vaya! ¡Es turbo asombroso! Quédate junto a mí, Abracadaniel. ¡Arco iris! ¿Qué? ¡Me hiciste hermosa, viejo! ¡Tres magos continúan! ¡Es hora de la verdad! ¡Quiero ver algunos hechizos locos! ¡Hechizos locos! ¡Hechizos locos! ¡Hechizos locos! ¡Hechizos locos! ¡Ay, ya puedo saborear esos dulces labios! ¡Rápido! ¡Escucha! ¡Es momento de ayudarme! ¡Ey, chicos! ¡Chicos! ¿Por qué susurran? ¿Qué esperan? ¡Les tengo una sorpresita, tontos! Sí, así está bien. Un poco más cerca... ¿Qué hay aquí? En el pequeño agujero de mi manga. ¡Cuidado, viejo! ¿Es tuyo, Danny Boy? ¡Mis armas! ¡No! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡En serio, lo hice! ¡Soy un verdadero mago! ¡Daniel, yo tengo poderes, chamaco tontote! ¡Dame espada! ¡Y también escudo! ¡Abraca, Daniel! ¿Qué? ¿Que soy qué? ¡Ay! ¡Bien hecho, Danielín! ¡Ya no eres un debilucho! ¡Debes sentirte bien! ¡Así es! ¡Me siento muy bien! Voy a perder ahora. Solo quería detener al Rey Helado. ¡Alajá! ¡Ya perdí! ¡Danielín ha ganado!